Hola amigos de Cletofilia, hoy les vamos a compartir un tip para limpiar la cadena de tu bicicleta con cosas que tienes a la mano en tu casa. Además lo vamos a hacer en el interior de nuestro departamento Cletofilia, pensando en que no todos tienen un garage o un taller o un patio para hacerlo. Entonces vamos a demostrar cómo se puede hacer utilizando dos cepillos de dientes que tengas por ahí y que ya no vayas a usar, por si quieres comprar un par de cepillos te puedes hacer una herramienta muy útil. Lo que vamos a hacer es con una liga o en este caso como nosotros lo hicimos cortando un pedacito de una cámara de bicicleta que tampoco uses, vamos a amarrar los dos cepillos por la parte superior, muy pegado a las cerdas. Entonces con esto vamos a generar una especie de pinza que se abre y se mantiene cerrada. Después vamos a utilizar también detergente, detergente del que utilizas para limpiar los tres cepillos que tienen mucha grasa. Este detergente nos puede servir. Existen productos desengrasantes para cadenas y los pueden comprar. Pero en este caso lo vamos a hacer con productos caseros. Y una bandeja más con un poco de agua donde vamos a hacer la solución jabonosa y la vamos a poner abajo de la cadena para que no ensucie el interior de nuestro departamento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar una solución jabonosa. Echamos un puñito de jabón a nuestra bandeja con agua. Revolvemos y remojamos nuestra pinza hecha con los cepillos. Y la vamos a poner en la parte de abajo de la cadena porque si lo pusiéramos arriba vamos a ir ensuciando el cuadro, pensando en que estás haciendo una limpieza general a la bicicleta. Lo más recomendable es ir por abajo, la prensamos así y empezamos a girar los pedales. Después de haberlo colocado por arriba vamos a moverlo y lo vamos a colocar así para que ahora lave las paredes de la cadena. Entonces le vamos a dar otra vez varias vueltas y bueno ya depende de qué tan sucia esté la cadena, es el número de vueltas que le vamos a ir dando, tú lo vas a poder ir viendo, ¿no? Cómo se le va a ir quitando la grasa. Entonces le vamos a seguir dando vueltas así para que limpiemos tanto la parte de arriba como la parte de los lados de la cadena. Bueno, después de haber hecho varias vueltas, dependiendo la suciedad de tu cadena, lo que sí es secarla con un trapo igual, dándole de vueltas y aplicar lubricante. Después vamos a compartirles un video de cómo lubricar tu bicicleta, en qué partes es necesario lubricar y en qué partes no es recomendable. Y bueno, esa es una forma casera que le va a dar mucho más vida a tu cadena y también a los mecanismos de tus cambios para que funcione bien. Sobre todo ahora que se acercan épocas de lluvia o si hay mucho polvo, es necesario que le estés dando esta limpieza a tu bicicleta, ¿no? A tu cadena. Así que pues ojalá y les sirva este tip, recojan los cepillos de dientes viejos y utilícenlos para su bicicleta. Nos vemos en otros tips de cleptofilia.